Por un delito de maltrato infantil, llegó una ciudadana a colocar una denuncia en la DINAPEN, donde el caso se tornó hacia otro rumbo, pues en la vivienda ubicada en la Buena Vista y Circunvalación Norte, lugar donde se estaba dando el agravio, se halló osamentas y partes de huesos de personas que se presumen eran utilizados para realizar hechicería. Veamos más detalles en la siguiente nota. Sorprendida estaba la hija de crianza de un ciudadano que habitaba en esta vivienda y que había fallecido hace seis meses, pues ella nunca imaginó que en el cuarto donde efectuaba curaciones había osamentas de seres humanos así como otras partes del cuerpo. Una cajita con unas cosas, unos cráneos nada más, pero no sé qué significado, no sé para qué utilizaba, pero él tenía ahí en su cuarto eso. Él era como curandero, sí, no sé. El fiscal de turno, Javier Tocto, indicó que se están realizando las investigaciones para conocer la procedencia de los cráneos que se creeran utilizados para hacer todo tipo de hechicería. Existen ocho cráneos, varios fémures y huesos propios de la, en este caso de la espalda, así como también de la columna vertebral. De igual manera se han encontrado fotografías de diferentes personas, nombres, ropa interior, lo cual ha sido ya dispuesto que se proceda al levantamiento correspondiente y se abrirá una indagación a fin de determinar lo que ocurre. Por su parte, en el caso de la menor, la Dinapén continúa con las indagaciones para frenar este abuso hacia la sobrina de la ciudadana, denunciante, quien está a cargo del infante, hasta conocer cuál será el destino de Mayra, nombre ficticio de la niña que era constantemente maltratada por su progenitora y su padrastro, quien se presume consume sustancias sujetas a fiscalización. Marta Contento, Noticiero TV Oro.